Hola queridos suscriptores, en esta ocasión estaremos hablando sobre Anuel AA Bailando con una nena, que pensará Karol G Anuel AA se mueve como una señorita en las redes sociales El cantante Anuel AA se ha visto atrapado en temas engrososos a lo largo de su carrera Desde que un chimpancé le intentó robar su pollinita o cuando casi se le cae a una montaña rusa Lo cierto es que el artista tiene un carisma enorme y una personalidad increíble En esta oportunidad hemos observado un video que él mismo compartió en su cuenta de Instagram El video del que hablamos muestra claramente como Anuel AA baila como una señorita Y como comentario colocó cuando me enteré que todavía estoy número uno en los b-box Los comentarios no se hicieron esperar, entre ellos destacan Vaya tumbao Anuel AA, felicidad de papi Que bien baila señorita, y nosotros por nuestra parte amamos la personalidad tan espontánea de Anuel AA Pues hasta aquí el video de hoy, que te opinas sobre esto ¿Te gusto el baile de Anuel AA? Si te gusto, dale like y activa la campanita coalizó ya está fatica del baile de Anuel AA Lo que esté bien